Emmanuel, que literalmente traducido es con nosotros está Dios, pero en el libro de Mateo podemos mirar que el significado que nos ha sido dado a nosotros es Dios con nosotros. Y es algo tan hermoso el poder comprender este nombre que se le fue dado a Jesús, ya que cuando el pecado nos hace sentir que es imposible o es difícil acercarnos a Él por la condenación que sentimos, Jesús decidió venir a este mundo en una forma susceptible al dolor, expuesto a la tentación y vulnerable al poder del pecado, para que de esta forma, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, nuestra condenación pueda ser rota y nosotros poder tener ese acceso directo a su presencia, ese acceso directo a Él. Por eso es importante que nosotros comprendamos este nombre hermoso que por primera vez aparece en el libro de Isaías. Para ser más específica aparece en Isaías capítulo 7 versículo 14, cuando el profeta Isaías comenzó a dar al pueblo la profecía de que en algún momento llegaría el Mesías, el Salvador de este mundo. Después, en el Nuevo Testamento, podemos mirar que en el libro de Mateo, cuando el ángel se le aparece a María, le dice de que ella será la madre del Salvador del mundo y que lo llamarán Emanuel, Dios con nosotros. Y de esa forma, nosotros podemos mirar que a través de Jesús se muestra el gran amor que Dios te tiene a ti y a mí, dándonos un Dios y un Salvador que nunca nos deja, que siempre está con nosotros. Él es Emanuel, quien vino a estar con nosotros para rescatarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para darnos el perdón. Así que la próxima vez que tú te sientas triste, tú te sientas solo, te sientas desanimado, te sientas tímido o sientas como que algo te impide acercarte a Él. Quiero que recuerdes este nombre, Emanuel, porque Él siempre estará contigo y conmigo. Él es y siempre va a ser Dios con nosotros.